Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos de manera rápida a cómo ver los amigos eliminados de Facebook, los amigos que hemos eliminado, que por ahí no los recordamos y queremos recuperarlos o qué sé yo. Bueno, estamos en la aplicación, vamos rápido, vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, o también puede que ahí les aparezca su foto de perfil. Tocamos ahí, ahora debemos entrar en configuración, podemos tocar en el engranaje, en este miren, o si no, dirigirnos hacia abajo, hasta el final, hasta encontrar configuración y privacidad. Vamos a hacerlo desde ahí, tocamos, y luego en configuración, la primera opción. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo subo videos, compartan este video, dejen un like, un comentario, y vayan a ver esto que les voy a dejar por acá, que de seguro les va a resultar muy pero muy útil. Bueno, ya estamos en configuración y privacidad, vamos a bajar un poco hasta encontrar tu actividad. En tu actividad entramos en la primera opción, registro de actividad. Ahora vamos a tocar aquí, miren, en donde dice conexiones, personas con las que te conectaste y como lo hiciste. Tocamos ahí, aquí vamos a tocar en la flecha, en donde dice amigos, tocamos en la flecha, y vamos a poder ver la opción de amigos eliminados. Entramos ahí y vemos todos los amigos que hemos eliminado de Facebook. Por ejemplo, a ver, podemos tocar en los tres puntos y eliminar para que ya no se muestre esto en el registro de actividad. Eso es todo lo que tienen que hacer, espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.